Sí, pues fueron creo dos o tres semanas de pretemporada que ya está por terminar y pues tengo muchas ganas de ya empezar un poco más específico trabajo con Balón y también con Asia desde que empieza el torneo. Sí, claro, la verdad que pues llegaron muchos jugadores que pertenecen acá a Necaxa y pues con cede de revancha. Yo pienso que en todos lados no hay competencia, creo que hace al jugador más fuerte y es un reto para uno como joven la verdad competir con gente con experiencia independientemente. Sí, la mayoría es joven, estamos con gente de experiencia, pero yo pienso que aquí ya buscar un golar en el equipo y juegue quien juegue. Sí, la mayoría es joven, estamos con gente de experiencia, pero yo pienso que aquí ya buscar un golar en el equipo y juegue quien juegue, sacar adelante el equipo que queremos ascenderlo en un año. ¿Qué se espera de Necaxa para el torneo?